Para el próximo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos requiere un aproximado de 35 millones de pesos para solventar los gastos de la institución. Así lo dio a conocer el titular de dicho organismo, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, quien aseguró que con la modificación de las legislaciones se incrementan las tareas, más no el presupuesto. En la Comisión de Durango, nosotros andamos alrededor o por el número superior al 20 en cuanto al presupuesto que recibimos en comparación con las otras entidades federativas. Tenemos muchas obligaciones que hacer, pero no tenemos las áreas creadas, sino que estamos utilizando también las áreas que se dedican a otras actividades con la finalidad de cubrir esa responsabilidad y ese compromiso. Nosotros aspiramos a más allá de los 35 millones de pesos que nosotros para poder consideramos desde la perspectiva que tenemos cumplir con todas las obligaciones que hasta el momento nosotros consideramos y desde luego para atender con prontitud a la ciudadanía que es nuestra principal área para poder trabajar con ellos.